El día de hoy vamos a estar expandiendo nuestra conciencia con respecto a un tema que ustedes ya saben que me gusta mucho porque me ha ayudado mucho en la vida y es el tema de la descodificación biológica. Y específicamente vamos a estar enfocándolo al sobrepeso y a las alergias. Así que ya les quiero presentar a mi invitada súper especial, se llama Bea Minol y comenzamos. Este episodio va a nombre de Tosho Editorial. Aquí podemos ayudarte a convertir tu experiencia de vida o tu experiencia profesional en un libro y en tu primer bestseller. Te orientamos para que puedas darle estructura a toda la información que tienes en tu cabeza o si ya la tienes listo, te ayudamos a distribuirlo online y darlo a conocer. Solo escribe a toshoeditorial.com y allí puedes preguntar todo lo que necesitas saber. Bueno, pues Bea, les quiero contar un poquito de ella, así un resumen por encima. Ella es médica genetista y máster en epidemiología. ¿Lo dije mal? ¿Por qué? Bien, gestión y política de salud. Es descodificadora biológica, experta en creencias potenciadoras, PNL aplicadas a la vida, a la salud y también es speaker internacional en estos temas. Yo, para quienes no me conozcan, soy Bea Garcíares, con ese nombre pueden encontrarme en todas las redes sociales. Y aquí estamos en un episodio más de Expansiónate, un podcast que nos ayuda a expandir conciencia con respecto a temas que a veces son bastante conocidos ya para algunos, a veces para otros no. Pero lo que todos estos temas tienen en común es que nos ayudan a mejorar nuestras vidas. Son herramientas que están ahí y a veces ni siquiera sabemos que están y esos temas nos ayudan a mejorar nuestras vidas. Entonces, Bea, hoy vamos a estar hablando entonces de tu experiencia, que ya tienes mucho tiempo trabajando en esto, de experiencias con respecto a este tema. ¿Qué pasa en las personas? ¿Qué emociones hay detrás de las personas que tienen sobrepeso, que tienen alergias? Es porque a veces nacemos con una enfermedad o una dolencia y tenemos en la cabeza de que eso es para nosotros porque lo heredamos y lo tuvo nuestra madre, nuestro padre, todo el mundo. Y la verdad es que no sé qué porcentaje dirías tú, pero lo que yo he escuchado es que más del 70% de las enfermedades pueden curarse si se cura o si se trabaja la emoción que está detrás de esa enfermedad. Entonces, a veces cuando decimos, ah, bueno, es que tengo sobrepeso porque, bueno, mi familia es así o esta alergia porque siempre ha existido mi familia o fue a raíz de esto, esto no necesariamente tenemos que vivir con ello, ¿cierto? No, tal cual, nos ponemos rótulos. Nos ponemos porque nos ponen rótulos, ¿sí? Y no, en realidad lo que está haciendo el cuerpo es mostrarte una experiencia no resuelta, que puede ser de uno o que puede ser, cuando dicen, es una de las cosas más frecuentes que yo escucho, es, ¿desde cuándo tenés esto? Ah, desde siempre, pero vos no naciste con alergia, vos no naciste con bronquitis, vos no naciste con el eritema en la piel o la erupción cutánea. Entonces, siempre es como, es muy importante ver determinadas características inconscientes que vamos grabando, que son programas, en realidad tenemos en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro, tenemos grabado información que no hemos resuelto. Así es como el inconsciente muestra que hay algo para que sigamos avanzando, para resolver y que luego avancemos. Entonces, se dice en la descodificación biológica, tenés una tríada que es, yo voy a vivir una situación, quiero que mientras vayan pensando los que se identifican con las alergias o con el sobrepeso, ¿no? Un impacto emocional no resuelto, por ejemplo, salgo a la calle, bien de Argentina, calle, salgo afuera, voy caminando y me asalta. Yo en ese momento vivo un episodio con miedo, de forma imprevista, sin resolución, me siento aislada, sola y de forma dramática. Estas características, que no tienen resolución en este momento, quedan grabadas en un área de mi sistema nervioso que codifica para una parte del cuerpo. Por eso se llama descodificación biológica. Entonces, siempre el cuerpo, dentro de la biología, va a estar explicando qué es lo que está pasando o qué ha pasado y no se ha resuelto. Como el inconsciente es atemporal, nosotros podemos ir y volver, si yo te digo, Bea, por ejemplo, recordá un momento donde estuviste en la playa súper tranquila, mirando el cielo, disfrutando del agua calentita, etcétera, bla, bla, bla. Y ahora, enseguida vos vas y lo revivís. Entonces, podemos entrar y salir de momentos e ir hacia el presente y hacia el futuro con determinadas herramientas, técnicas, recursos, que en ese momento pasado, cuando a mí me asaltaron, por ejemplo, yo no tenía. Que era poder defenderme, pedir ayuda, sentirme segura, lo que sea. Esos son recursos. Vengo con esos recursos a ese momento y cuando yo lo trabajo, ese bloqueo que yo tenía en mi sistema nervioso se borra. Porque simplemente el inconsciente, en su inocencia, quería mostrarnos que había algo atrás que todavía nos daba miedo. Entonces, hablando de las emociones, de las emociones del sobrepeso y de la alergia, teniendo presente esto, en el caso del sobrepeso se dividen por capas embrionarias, en la descodificación biológica, que pertenece al mesodermo nuevo, que es una capa que es la del movimiento, la de los huesos, los músculos. ¿Puedes repetir la capa? ¿Cómo se llama? Mesodermo nuevo. Nosotros tenemos en nuestra estructura, desde la medicina, tres capas embrionarias, que somos como tres platitos cuando nos estamos gestando. Tres platos, uno arriba del otro. Eso se pliega, luego, dando lugar a lo que somos hoy. Desde la descodificación, la capa del medio se divide en dos, el mesodermo antiguo y el mesodermo nuevo. Por ejemplo, el endodermo, que es la capa más primitiva, tiene que ver con el bocado indigesto, con el tubo digestivo, con supervivencia. Si yo no me funciona el intestino, no me funcionan los pulmones, no me funciona el aparato reproductor, el aparato urinario, me muero. Entonces eso es supervivencia. Cuando yo vivo un conflicto de supervivencia, para mi inconsciente, para cada inconsciente va a ser diferente, entonces ahí voy a expresar el sintomatismo. La segunda capa es la del mesodermo, que vamos a tener el mesodermo antiguo, que es todo lo que cubre los órganos, como por ejemplo el pericardio, las meninges, la pleura, el peritoneo, la dermis. Eso pertenece a ese mesodermo antiguo que protege la integridad, porque protege órganos. Para explicarlo es muy sencillo, ¿no? Lo estoy explicando es sencillo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, bueno, sí. Hasta ahora sí. Bien. Aunque no, pero vamos a empezar, que algunas de las cosas que estás mencionando, no sé, no sé exactamente cuáles son, pero bueno. Bueno, pero preguntemos, preguntemos. El pericardio es la capita que rodea el corazón. Ok, ok. Es como una fase, una capita. Sí. La pleura es lo que rodea los pulmones. Ok, vale. El peritoneo, los órganos abdominales. Ah, vale. Sí. Ok. Y el otro, que es el del sobrepeso, es el mesodermo nuevo. Ok. El mesodermo nuevo es el aparato locomotor, los tejidos de sostén, como son, por ejemplo, el tejido adiposo, los vasos sanguíneos, todo lo que sostenga. Los músculos, ¿sí? Todo eso corresponde a este mesodermo nuevo. Y el conflicto va a ser un conflicto de desvalorización. No me siento valioso, me comparo con los otros, que creo que se los tenemos todos, ¿sí? Y en esa comparación pierdo. No soy capaz, no voy a poder, esto es lo que nos decimos, ¿no? Y en el caso del sobrepeso es, me tengo que proteger. Ese es el conflicto. Es un conflicto de desprotección. Y ese conflicto de desprotección va a estar relacionado a la parte del cuerpo, donde se acumule la mayor cantidad de tejido adiposo, pero es, y tiene muchos conflictos incluidos, que son, por ejemplo, el conflicto de la imagen, o sea, me miro en el espejo y digo, oh, qué fea que estoy, qué corto que estoy, qué esto, ¿sí? Entonces, eso lo registra mi inconsciente y me va a devolver lo mismo. Lo que yo digo es lo que yo voy a tener luego en mi cuerpo. Es decir, en la mayoría de los casos en los cuales una persona tiene sobrepeso, podemos decir, a ver, yo sé que no se puede generalizar, yo sé, pero más o menos que puede ser que ha sido agredida o que tiene la percepción de que ha sido agredida. Es decir, que hablo de agresión en cualquier término, ¿no? Puede ser sexual, puede ser física, puede ser psicológica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es un conflicto de desprotección, donde la persona no se siente protegida. Puede ser agredida o fue abandonada. Ok, ok. Por ejemplo, ¿sí? Uno de los grandes conflictos es precisamente, yo no sé, vea si vos o si has escuchado, a personas alrededor tuyo que sienten que no pertenecen, que no se sienten como cómodos en ningún lugar. Sí. Bueno, eso es uno de los conflictos que genera sobrepeso. Otro es el de los abusos, como bien lo dijiste, esto es, me cubro para que no me vean. ¿Sí? Otros son relaciones frías. Estoy en una pareja, por eso es protección, ¿sí? Estoy en una pareja que es fría, entonces me tengo que brindar calor porque el tejido adiposo, una de las funciones, si se acuerdan de los bebés que nacen con la grasa parda, que escalen para mantener la temperatura, esa es una de las funciones. Entonces mantengo mi temperatura corporal, regulo mi temperatura corporal ya que con esta pareja no puedo. Sí, yo invito a las personas que nos están escuchando que hagan lo que yo voy haciendo y es que cada vez que tú dices algo yo pienso en personas en mi entorno que tienen sobrepeso y pienso cómo es su vida y la verdad que todas ellas encajan en alguna de las circunstancias que estás diciendo. Todas las que me han venido a la mente por lo menos encajan en una de esas o se sienten desvalorizados por la pareja o han sido agredidos o necesitan protección, exacto, en general. Sí, es así. Y otra que es muy importante que las mamás no se dan cuenta es, por ejemplo, cuando quieren dar la lactancia, que se llama así conflicto de lactancia, quieren darle el pecho al bebé pero en una de esas no pueden por cuestiones laborales. Sí. Por ejemplo, nosotros acá, en este lado, no tenemos lactancias extendidas. Los periodos de lactancia son muy cortitos, entonces se produce un destete temprano. Si esa mamá lo vive, si lo vive normalmente y no tiene conflicto, no hay problema. Pero si lo vive con un sentimiento de culpa o de abandono hacia ese bebé, generalmente el niño empieza a tener luego sobrepeso. Y otro conflicto que también es muy muy frecuente es sentirse como pez fuera del agua pero en la familia. Es para, en una de esas mi familia es toda rellenita, entonces yo para pertenecer me tengo que parecer, entonces aumento de peso. Esos son los principales. De todos los que te he dicho, el que he visto más frecuentemente es el abuso y el tener el depredador, digamos nosotros decimos en descodificación depredador, adelante que puede ser no necesariamente un abuso sexual, puede ser un abuso verbal, un abuso físico de golpes, ese es uno de los más frecuentes. Igual yo, también ese es el que más conocía. De hecho, sí, la mayoría de la gente que conozco con sobrepeso es debido a que ha sido abusada de alguna manera. Ahora, una pregunta, aunque la respuesta es bastante evidente pero me gustaría escucharla de ti. Cuando una persona, una persona a la que tú le preguntas que por qué tiene sobrepeso casi nunca te va a poder responder que, bueno, porque, qué sé yo, porque fui agredida, porque no lo saben y para eso están ustedes, ¿no? Para eso están ustedes para ayudar a ese tipo de personas a que identifiquen la emoción. Pero luego te encuentras, entonces las personas que te dicen, es que está con sobrepeso es porque come todo el día. Pero come todo el día para estar con sobrepeso. O puede existir el caso de una persona que simplemente come y ya. O sea, ¿me explico? No sé si... Sí, 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 es súper claro. Por lo menos para mí es claro. Si no estoy equivocándome en la interpretación. A ver, muchas veces comemos y comemos por diferentes causas, ¿sí? Comemos porque yo lleno un vacío emocional, que es el amor. Tan simple y sencillo como eso, ¿no? Entonces, ese es uno. Otro es cómo porque estoy aburrido y no le encuentro sentido a la vida, que no deja de ser de nuevo el vacío emocional, ¿sí? Sí. Entonces, si era esto dirigida a la pregunta, Bea. Sí, y por ejemplo, imagínate una cultura, una familia, bueno, que en esa casa se come de cierto modo, se come mal, por ejemplo. Se mezcla carbohidratos con carbohidratos, no come suficientes proteínas, qué sé yo. Digamos que, parece que estoy buscando la quinta pata al gato, ¿no? Pero es para entender mejor. Digamos que, ahí, esa persona en acción, esa familia comiendo así y no sabe comer bien. Entonces, digamos que si no hay un conflicto relacionado con el sobrepeso detrás, esa persona no engordaría incluso, aunque coma de una manera que no es la más correcta. Exacto. Exacto. Va a tener otras alteraciones, por ejemplo, tendrá un hígado graso, tendrá otras patologías, una ateroma, digamos, tendrá otras patologías. Pero si no vive el conflicto, uno va a vivir, y la familia, o tal vez es un conflicto transgeneracional, significa que es desde los abuelos hacia atrás, por ejemplo, cuando se deposita mucho tejido adiposo en el vientre, como, ¿viste?, cubriendo el vientre, así como que cae la pancita. Entonces, en esos casos, uno tiene que ir a buscar a ver si esa persona, por ejemplo, tuvo abortos, perdió bebés, o si alguien atrás ha tenido un conflicto también de maternidad, de niños que hayan fallecido, o abusos, lo mismo que en las caderas, o si lleva todo el peso de la familia para sentirse incluido en los hombros. Entonces, la localización, el momento cuando empieza a aumentar de peso, eso te va a dar muchos datos. Con respecto al tipo de alimentación, uno aprende en la infancia las conductas alimentarias que va a sostener luego. Entonces, si no puedo comer bien, no sé comer bien, porque como todo, es un hábito. Entonces, se aumenta de peso y se disminuye de la misma forma en la que yo aumenté de peso, que es gradual. De hecho, siempre se considera cada kilo aumentado como si fuera un año, y se va contando hacia atrás en la cantidad de kilos que la persona cree que tiene de más. ¿Sí? Ok. Sí, pero te lo quería preguntar, porque hay personas que definitivamente todavía piensan que el sobrepeso es porque comen mal y ya, y no. ¿No? Entonces, bien, ¿y vas a agregar algo más acerca del sobrepeso? ¿O te gustaría que hablásemos de las alergias? No, no, quiero hablar del sobrepeso porque me parece un tema, a ver, es la pandemia. Sí. La pandemia, ¿sí? Es el sobrepeso. Entonces, me parece que, me parece brillante tema, me parece que enseñarles a educar. Otra cosa, en la mesa, nosotros grabamos todos, piensen esto, están en la mesa sentados en la comida de la cena, porque en el almuerzo en una de esas no se pudieron encontrar por los diferentes horarios, bla, 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 y empiezan a discutir en la mesa. Entonces, vamos a asociarnos, inconscientes esas asociaciones, asocio la comida con el maltrato, el disgusto, el mal momento. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que después vamos a estar repitiendo. Me va a doler el estómago, me va a caer mal la comida, o al revés, me voy a pegar, o la abuela que me cuidaba, me daba chocolates a la tarde, ¿sí? Y entonces, cuando yo como un chocolate, lo asocio a la dulzura de la abuela. Entonces, siempre es como, es súper importante preguntarse, ¿qué representa para mí la comida? ¿A quién me recuerda? Y a su vez, ¿qué les estoy enseñando yo a mis hijos? ¿Cómo viven la comida? ¿Cómo sienten que pueden comer ordenadamente, que es un hábito como salir a hacer deporte, como hacer actividad física, como, el alimento es un alimento mental de lo que yo, de mis pensamientos. Un alimento oral, que es el que yo recibo por la boca, y un alimento del corazón de mis emociones, que es, ¿cómo me estoy tratando? ¿Sí? Entonces, esa conjunción, más la historia familiar, va contra el desenlace. Yo, por ejemplo, en mi cultura, en mi cultura, todo se celebra con comida. Claro, sí, en la mía también. No estoy diciendo que, pues que... El asado de fin de semana de Argentina. Sí. Por ejemplo, en Venezuela, bueno, no soy mi cultura, Venezuela, España, pero en Venezuela todo era más con bebida alcohólica. ¿Sabes? Por todo vamos a brindar, vamos a tomarnos algo para celebrar. Aquí es todo lo mismo, pero con comida. Claro. Hay que ver. Muchas veces, cuando uno analiza las culturas, mira para atrás cuáles fueron las situaciones de hambruna... Claro, carencia. ...que se pasó. Entonces, vos te imaginás que tener comida es un festejo. Exactamente. Sí, sí. No, lo tengo clarísimo. Aquí venimos de muchas guerras, de mucha hambre, y, por supuesto, ahora la manera de celebrar. ¿Cómo más iba a ser sino con comida? Por supuesto. Entonces, ahora, ¿es necesario? No, yo puedo juntarme igual con mis amistades y puedo comer o no comer. O sea, tampoco es privarme. Una cosa que quiero destacar es la palabra dieta. ¿Sí? Cuando nosotros decimos la palabra dieta, estoy a dieta, nuestro inconsciente colapsa. Sí. Porque interpreta que vamos a entrar en un estado de deprivación, que nos va a faltar la comida, y como mi inconsciente lo que tiene que hacer es resguardarme y permitirme la supervivencia, va a evitar que yo gaste calorías, voy a retener agua, entonces me voy a dematizar, no voy a gastar ni una caloría. ¿Sí? Todo mi sistema empieza a bajar. Entonces, por favor, cambien el término dieta por otro... ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo, dieta es igual a tener hambre. Eso ya es inconsciente colectivo, no depende de lo que le enseñó o no, es todo lo que escuchamos. Sí. Y ya está grabado socialmente. Entonces, en vez de eso es, estoy comiendo saludablemente, tengo una dieta saludable, empecé con un cambio de hábitos, y podemos sustituir palabras, ¿no? Eso me parece súper importante. Vale. Yo, por ejemplo, exacto, yo no uso esas palabras, yo quedé con 17 kilos de sobrepeso del primer embarazo, nunca había tenido sobrepeso en mi vida, y tiene mucho que ver con todo lo que has explicado, ese sobrepeso en el momento quizás yo no lo veía, pero tiene muchísimo que ver, y luego por primera vez en la vida tuve que hacer dieta porque no conocí otro camino, y es lo que dices tú, el cuerpo parece que dijese, uy, esta me va a quitar comida, me va a disminuir, entonces yo empiezo a ahorrar, empiezo a guardar, y todo colapsa, es un caos. Las dietas no deberían existir, es decir, yo sé que existen porque no, a veces no encontramos otra manera de hacer las cosas mejor, pero si fuésemos capaces de identificar las emociones, y si simplemente no comiéramos procesados, al menos eso es lo que me ha funcionado a mí, comer lo que es natural para el ser humano, lo que tiene el ADN completo, eso es lo que me ha funcionado a mí, para no tener que hacer dieta más nunca, y es lo que dices tú, un cambio de hábitos, y bueno, no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, pero sí pienso que las dietas son la consecuencia de una alimentación que no está bien, y que nos hemos acostumbrado a ella, pero en realidad no está bien, la hemos ido manipulando y con el tiempo la hemos ido haciendo cada vez menos natural, y entonces por eso necesitamos las dietas, y hay dietas que yo pienso que hacen muchísimo daño, mucho daño. Ya la palabra se daño, la sola palabra, la sola palabra ya decimos dieta, imagínense que el ureter, que es lo que envía el líquido, el filtrado a la vejiga, el inconsciente dice, cuidado, nos vamos a morir de hambre, mandan la información a todos lados, y el ureter hace chum, y se contrae, y empiezan a dematizarse, entonces dice, no, debe bajar, estoy aumentando, sí, pero es líquido lo que estás teniendo, lo que estás repitiendo, entonces, ojo, cuídense, quiéranse, es la base, es quererse, pero no quererse, complacientemente de cómo, no, a ver, ¿por qué estoy comiendo? ¿para qué? ¿qué me está brindando la comida? Y después, ¿cómo me trato cuando me miro en el espejo? Ok. ¿Qué pasa con los niños? Cuando un niño es menor de 7 años, generalmente, ¿se trata a la mamá, o se trata al papá? No, se trata a la mamá. ¿aplica también en este caso? ¿A la mamá? No, se trata a la mamá, siempre, en realidad tiene que ver con una simbiosis, como el inconsciente del niño es súper esponjita, ¿sí? Toda emoción que pasa por mamá, la va a metabolizar y expresar el niño. Eso lo hacemos todos, no es una cuestión de culpabilidad, ¿sí? No es para que las mamás se sientan culpables de que el niño está enfermo, no. Madres, nosotras también, hijas, hemos puesto el cuerpo por mamá, ¿por qué? Porque mamá tiene que seguir. Si mamá cae, imagínense una manada de lobos, yo doy siempre el ejemplo este, una manada de lobos, ¿sí? Donde está la loba, los lobitos, y el lobo se fue a cazar, para traer comida. Si la loba está enferma, va a entrar un depredador en la cueva, y se lo va a comer a los lobitos. ¿sí? Entonces mamá tiene que estar bien para defender. Por eso ponemos el cuerpo por mamá. Entonces siempre que hay una patología, cualquier patología, cualquier síntoma en un niño, se estudia, se trabaja con la mamá. ¿Sí? Que eso no quiere decir que si el niño tiene sobrepeso, la mamá lo va a tener también, ¿cierto? No, no, claro, no, 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 no. La mamá puede ser una espiga. Sí. Pero si el niño tiene sobrepeso, la emoción que hay que tratar está en la mamá, no en el niño. Ok. Exacto. ¿Hablamos de las alergias? Vamos. Ajá, ¿qué pasa con las alergias? Bien, estamos hablando de diferentes alergias. Alergias hay muchas, ¿sí? Tenemos la rinitis, la pulmonar, la bronquial, la alergia bronquial, la de piel, el shock anafiláctico, que es el que estás comentando vos, ¿sí? Siempre el inconsciente lo que va a hacer es asociar un estímulo externo a una situación de separación. Voy a dar el ejemplo de la rinitis alérgica estacional. ¿Por qué es la más frecuente? ¿Por qué es la más común? ¿Y por qué es la que mejor se entiende? Supongamos que yo empecé, pregunta eterna, ¿desde cuándo empezaste con alergia? No me acuerdo, hace muchos años. Entonces, uno va haciendo memorias de qué y cuándo y llega un momento, supongamos que es en primavera, puede ser en cualquier estación, puede ser a cualquier cosa, en ese momento yo estaba en una plaza y mi novio o mi pareja o mi novia, quien sea, me dijo no quiero estar más. Y en ese momento estaban los árboles floreciendo. Nuestro inconsciente graba millones de bytes. Graba todo lo que está pasando. Luego lo filtramos y lo ponemos en cajita, pero lo tenemos guardado. Entonces, hacemos una asociación del estímulo externo junto con lo que yo estoy viviendo, que es un conflicto de separación. La nariz es un órgano sexual donde yo huelo el aroma de mi amado, de mi amada, huelo las fervonas, entonces, en general, va a tener que ver con un conflicto de separación de una pareja. Las urticarias tienen que ver con un conflicto de separación de contacto. Me quiero separar de este contacto, no quiero estar más con esta persona. Porque es la que se pica la piel, ¿no? Bueno, toda picazón, esto, tiene que ver con una emoción que gira. Es como el eczema, también, son contactos tóxicos, con ira. Ah, ok, con ira, vale. Y pica, o sea, es tóxico, no lo quiero, me hace mal y me lo quiero sacar de encima. Se lo estoy pensando, ok. ¿Te resonó? Sí, sí, me resonó. Yo tuve, tuve alergias, a mí se me fue todo, a mí se me fueron todos los males del cuerpo. Después que me curé de cáncer, de verdad que, bueno, no sé, alguna gripe. Cambiaste la cabeza. ¿Eh? Sí. Cambiaste la cabeza, la estructura. También, pero yo de muy joven, o sea, más joven de lo que soy, pues me daba alergia, por ejemplo, los relojes, los metales, si me ponía una cadenita como esta que tengo puesta, me daba alergia, los pendientes, a los metales en general. Mi mamá la tenía, mi abuela la tenía. Entonces, ¿sabes? Todas las tres las teníamos. Y ya yo no tengo nada de eso. Yo el mes de día me puedo poner el peor metal del mundo encima que a mí nada me da alergia. Pero, claro, estoy pensando, ¿sabes? en situaciones familiares que digo, ah, mira, esto pudo haber provocado ira, toxicidad, etcétera. Bien, y además, las alergias a los metales muchas veces hay que ir a buscar, y lo comentaste justo, un transgeneracional hay que ir a buscar atrás porque la alergia a los metales se repite, ¿sí? Hay que ir a buscar un momento donde tal vez alguien sufrió una herida de bala o de cuchillo, de arma blanca, ¿sí? Alguien donde la pasaron mal por una herida de un metal. Ok, ok. Entonces, hay que ir a buscar esa historia. Y esa historia ya resuelve, por supuesto, para adelante. Así que, sí, sí, es así. En el caso de las alergias nosotros tenemos un periodo de tiempo que es de un año donde yo no tengo síntomas. Los síntomas aparecen un año después de la exposición, ¿sí? Supongamos que a mí me empieza, no sé, me acuerdo que fue cuando yo tenía 23 años por esto y esto y esto. yo voy a ir a buscar una separación un año antes porque ese periodo es asintomático, yo no voy a presentar porque genero anticuerpos, ¿sí? Entonces, hasta que se expresa, hasta que de nuevo salga el polen, yo ya tengo los anticuerpos para ese antígeno, ¿sí? entonces ahí voy a tener la reacción alérgica. Entonces siempre se va a buscar un añito antes. Ok, ok. Y la gente que tiene por ejemplo alergia a los, algún alimento, a los mariscos, por ejemplo. ¿Cómo fue? ¿Desde cuándo? Siempre la pregunta es desde cuándo comenzó. ¿Qué evento viví, ¿sí? Vuelvo a decir, de separación, donde yo estaba comiendo mariscos o vi mariscos o sentí el olor de los mariscos? Y ahí se trabaja. Otro es, por ejemplo, la alergia a la leche, que es cada vez más frecuente. ¿Y por qué es cada vez más frecuente? Tal vez porque se hacen más diagnósticos. Ojo, que puede ser que, no es que sea más frecuente, es que se hacen más diagnósticos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahí uno empieza a ver lo mismo con el gluten, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la leche, la alergia a la leche. La alergia a la leche tiene que ver con mamá y con memorias de mamá, de mamás que no han estado, que están como yo deseaba, como yo necesitaba, o que me sentí que la relación era tóxica. Entonces, voy a tener una alergia. Eso también se trabaja con algo que se llama proyecto sentido, que yo adentro del vientre de mamá he tenido en cuenta las memorias de mamá y de papá. Entonces, cada alergia tiene un análisis y la... Pero, si pensamos, ¿para qué tengo esto? ¿Qué me están mostrando? Rápidamente van a encontrar qué sentido biológico. Es sentido común, pero desde la biología. ¿Sí? Me recordaste ahora, el otro día estábamos en una reunión hablando de la leche y pues había muchas personas en esta reunión que decían que habían tenido intolerancia toda su vida a la leche sin saberlo porque, ¿qué pasa? Aquí, culturalmente hablando, en España se toma leche. tú vas, por ejemplo, a un café y te quites un café con leche y no tienes leche de almendra, nada, es como la leche y la bebida nacional. Y entonces, ¿qué pasa? Nos la dan desde pequeñitos y nadie se para un momento a pensar que a lo mejor lo que te está haciendo daño es la leche porque es como obvio que tienes que tomar leche. Entonces, en esta reunión que estábamos había un montón de gente que se dio cuenta de grande que le hacía daño la leche. Y, claro, detrás de eso hay un conflicto y todo esto, pero bueno, a veces es que tenemos un alimento tan metido en nuestra dieta como algo que ni siquiera podemos cuestionar porque pareciera que no hay nada que lo sustituya porque crecimos consumiendo leche o consumiendo arepa en el caso de Venezuela por ejemplo o lácteos, yo qué sé, que no nos damos cuenta que nos está haciendo daño y que bueno, claro, lo ideal no es que tengas que dejar de tomarlo sino que veas la emoción que hay detrás pero en principio dejar de tomarlo también. También sería bueno. Primero, igual, igual para restituir toda una flor intestinal, todo, digamos, todo un sistema de absorción hay que dejar de estar expuesto mientras vas trabajando de dónde viene el conflicto. ¿Sí? Eso es, como todos son cambios de hábito. Sí, sí. Un cambio de hábito se necesita 21 días para cambiar mi cabeza, para cambiar mi circuito neuronal. entonces, si yo, por ejemplo, digo, mañana lunes voy a ir a hacer gimnasia. ¿Sí? Entonces, ay, empiezo el lunes llena de energía, voy a hacer más. Martes también, miércoles ya no me da tanta gana. El jueves, qué lindo que está el sillón. El viernes fui, ¿sí? Y así sucesivamente de forma interrumpida, no genero un hábito. Un hábito tengo que tenerlo constantemente por lo menos los primeros 21 días y ahora se dice hasta 63 días posteriores para que se arme un circuito neuronal que me va a permitir a mí luego poder mantenerlo en el tiempo sin que sufrirlo. Sí. Sino por placer, de asado. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y para obtener más información de eso les invito a que se compren mi libro de reeditable que habla todo el libro del cerebro de cómo reeditar las redes neuronales. Bien. Ya para ir cerrando dime, sé que tienes una formación ahora en el mes de octubre. Te tengo unas preguntas antes que cerremos, ¿no? Pero quiero que me hables de eso. Tienes una formación en el mes de octubre y bueno, si están escuchando este episodio antes de ese día es el 16, ¿no? El día 16 lanzamos la diplomatura de Servioconciencia. Ok. ¿Qué pueden aprender las personas allí en esa diplomatura? En esta diplomatura van a aprender a descodificar técnicas que incluyen la descodificación biológica, programación neurolingüística, transgeneracional, van a tener invitados geniales donde les van a estar explicando mucho más como psiquiatras, kinesiólogos, fonaudiólogos, vamos a hablar del lenguaje, pero lo lindo de esta diplomatura es que desde el día uno estás practicando adentro tuyo las técnicas. Es 80% prácticas. Yo para poder acompañar a otra persona porque esto luego tiene una certificación para que puedan trabajar y ayudar a otras personas que se necesita mucho, entonces también es una salida laboral. Ahora, desde este lado, desde yo tener que acompañar a otra persona, tengo que estar muy bien formado, con mucho respeto hacia la persona que viene a buscar esa ayuda. Y eso es lo que yo me encargo de que tenga ese respeto y esa información actualizada con técnicas muy innovadoras, porque hay muchas, por ejemplo, de cambios de creencia, que es lo que a mí me encanta, que son técnicas propias de ser bioconciencia. Entonces los invito a que busquen la información en www.servioconciencia.com Ahí lo ven. Y, si no en las redes, como Servioconciencia también, tanto en Face, como en YouTube, como en Instagram. Pero lo importante es esto. Aseguro que entran unas personas y salen otras personas. Es un antes y un después, porque es un recableo de todo el cuerpo y de todas las emociones y van a pasar infancia, transgeneracional, proyectos sentidos. O sea, todas las memorias las van a estar trabajando durante seis meses. Pero en un ambiente de mucho amor, de mucha contención. Yo estoy muy pendiente de todos, de cada uno de mis alumnos y trabajando con ejercicios. Así que es súper recomendable. Ok, ok. Bea, dime tres libros que nos recomiendas que te hayan cambiado la vida, que te hayan impactado positivamente. A ver, uno de Greg Braden, ¿sí? Nunca me acuerdo el nombre, pero... Porque tiene que ver con el cambio de las creencias. Claro, tiene muchísimo. El ADN de las creencias. Luego es un curso de milagro de Enric Corbera, ¿sí? Donde yo ahí entendí muchísimas cosas. Creo que eso fue lo que... Donde yo empiezo a... Empiezo a... A comprender y a buscar la descodificación biológica. Que siempre pensaba que le faltaba algo a la medicina. y ahora entiendo la biología completamente. Es como... Es sabio. El cuerpo es sabio. No hay vuelta. Hay que escucharlo. ¿Sí? No decir... Ay, no. Me enfermé porque me engripé porque salí afuera y estaba con el pelo mojado. No. ¿Cuál es la emoción que viviste antes de salir? ¿Qué te dijiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Poner el poco en uno. Sí puedo decirles qué películas a mí me marcaron y una es ¿Y tú qué sabes? Ok. La vi. La viste. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó. No me... Yo antes de esa película había visto El secreto y a mí El secreto me cambió la vida. Entonces esta me gustó pero, ¿sabes? No fue tan... Tan impactante como El secreto para mí. Las vi hace muchísimos años. Muchos años. A mí al revés. El secreto no me produjo ningún efecto porque no era científico. Ok. En cambio y tú qué sabes es como da mucha base científica y mucho de física cuántica. Sí. Quiero acordar el de Greg Braden igual si quieren lo pueden buscar se llama Greg Braden el autor La novena revelación. La novena revelación. Sí. Vale. Genial. Sí. Bueno, vea. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Ya dijiste la página web? ¿Algún otro lugar donde puedan encontrarte? A través de Instagram en Servioconciencia a través de Face Servioconciencia también y en el canal de YouTube de Servioconciencia donde además tienen muchos ejercicios cada vivo que hacemos es con ejercicios. Entonces no solo es para aquellos que pueden acceder económicamente sino yo creo que todos deberíamos conocernos para tener una vida plena y no con sacrificio. Así es así es porque sí definitivamente todo todo se puede arreglar. Bueno todo estoy muy agradecida de haberte tenido aquí a quienes nos están escuchando gracias también compartan este episodio si creen que puede ayudar a alguien denle like dejen sus comentarios y si esto les está ayudando pues ayúdennos también a nosotros a difundirlo a compartirlo y bueno me despido te mando un fuerte abrazo Bea Tocaya que todos gracias gracias yo quiero decir algo yo agradezco a Bea y también apoyo la iniciativa de Bea de poder iluminar más vidas me encantó el librito tu libro que lindo gracias pero además de eso quiero dejar dicho algo que para mí es muy importante yo en Bea conocí una persona muy noble y muy generosa así que quiero agradecerlo Bea públicamente lo mismo lo mismo tengo que decir de ti y de verdad no es porque lo hayas hecho tú y ahora de repetirlo yo pero es verdad es verdad gracias por todo el apoyo que me has prestado desde que te conocí y bueno seguimos en contacto te mando un super abrazo vale vale un beso a todos que tengan lindo día linda jornada un beso a todos un beso a todos un beso a todos un beso a todos que te han